Y por el concierto de la chica plástica, algunas de las vías que rodean el estadio serán cerradas por seguridad de los asistentes al evento. También se dispondrá de 25 buses para desplazar a los turistas desde 4 puntos en el poblado hasta las estaciones del metro y la unidad deportiva Atanasio Girardot. Y mucha atención, durante el 28 y 29 de noviembre los taxis no tendrán pico y placa. Madonna no solo atrajo turismo a Medellín, sino también cierres viales. Para sus conciertos desde las 5 de la mañana del miércoles 28 de noviembre y hasta las 2 de la madrugada del viernes 30, estarán cerradas la calzada sur de la calle 50 Colombia y la calle 48 Pichinche, entre las carreras 70 y 74. Además, en las dos fechas del concierto los taxis no tendrán pico y placa. Ese día permitamos que circulen los taxis libremente para que los ciudadanos tengan un modo de transporte, un medio de transporte más, sin restricción. Asimismo, en los dos días se ubicarán 25 buses gratuitos en el Parque del Poblado, en el Molinter Plaza, Porto Noviado y San Fernando Plaza a las 2 y media y 6 y media de la tarde para los turistas que se dirijan al concierto. Las personas que tienen la boleta para ingresar al estadio pueden ingresar a los buses que ese día van a estar alrededor del estadio. El metro también extenderá sus horarios en las estaciones Floresta, Estado y Suramericana hasta las 1 y 30 de la mañana.